En una época llena de incertidumbre y retos, el escritor Roberto Luna nos introduce en una fábula cargada de conocimiento, emocionalidad, aprendizaje y aventura, llena de vida y realidad, para comprender mejor la necesidad del cambio, la búsqueda de la vocación y del talento, y de nuestra esencia como personas, y su impacto en la felicidad. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com